La convocatoria, y bueno, tienen que mostrar esto, acá se realza la aparición, la naturaleza, los bellos de nuestro país, así que felicidades Diego Fetival Hermoso. ¿Fue duro para ustedes la pandemia? No, no puedo decir eso, porque gracias a Dios no se enfermó ninguno, nosotros somos los privilegiados, no podemos trabajar los años y seguir viviendo, seguir sobreviviendo, porque muchas veces la pasó muy mal, así que, no, 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 nosotros más no la pasamos, si me parece un encierro muy autoritario y prolico, esperamos que no se vuelvan a repetir. Claro, bueno, muchas gracias por el testimonio, vamos a estar atentos también a la actuación y gracias por venir a Hachala. Por favor, gracias a ustedes. Bueno, ahí está entonces el testimonio de los integrantes de Los Nocheos. Qué linda, muchísimas, pero muchísimas gracias. Muy bien, maestro, bienvenido a Hachala. ¿Qué tal, cómo te va hermano? Muy bien, han llegado temprano, ¿verdad? Temprano esto, porque llegamos cerca del mediodía, un poquito después del mediodía. Claro, muchas gracias. Me parece que no es la primera vez, ¿no es cierto? No. Y esperemos que no sea la última. Ojalá que no, no, ya tuvimos bastante para que seguire. Claro. ¿Cómo hacen Los Nocheros para seguir? Porque hace muchos años Los Nocheros marca registrada de música, de tradiciones, de cultura también. ¿Cómo se hace, digo, para poder seguir ese camino artístico? Queriendo lo que uno hace, queriendo lo que uno hace, poniéndose las pilas, siendo responsable, amando las canciones, intentando siempre llegar a las canciones a la gente. Y entre eso exista, que es el nexo entre la gente y el cantor. El camino sigue. Muy bien, muchas gracias, querido amigo. Vamos.